Viene el pavo Le pega al smithy, tú Se lo carga, a mí, a loco Su puta madre, tío El puto, eh, que lo has cogido a mí ¿Cómo puede ser, tío? ¿Qué le ha pasado a los pavos esto? ¿Qué ahora va por el IVAR? Alucinante, hermano Es que no lo puedo coger Va por mí Que no lo puedo coger Para de dispararle Se ha cargado dos smithies del pavo ¡Ay! ¡Qué buen día que hace hoy! ¡Ay! ¡Está la tortícolis, tú! ¡El cielo! ¡Qué bonito que es, coño! Estamos de estos retorcidos, eh Bueno, compañeros Un nuevo vídeo Estamos, por cierto, en Villatuber, compañeros ¿Eh? ¿Qué recuerdo? Después de muchos tiempos Voy a enseñar incluso los dinosaurios Para que vean que siguen vivos, eh Los tenemos aquí y cuidado Bueno, siguen vivos, todos no Mira, mira, mira Los super dinosaurios de hueso Los super dinosaurios de hueso, tío Bueno Ojete, ojete, chavales ¿Qué vamos a hacer hoy, eh? Bueno, vamos a enseñar las cosas del Del nuevo DLC Básicamente lo vamos a hacer en este servidor Porque tenemos la La contraseña del admin y todo eso Y, bueno, pues No queremos estropear la otra serie ni nada de eso Queremos enseñar las cosas Aquí, ya que, bueno, pues Cuesta un montón de hacer Ya lo vais a ver Lo de tener al Dodorex y todo eso Y, bueno, aquí tenemos Los pavos Un montón de pavos, tú El que abra una pared La ha liado, eh Están ahí, que flipa Bueno, ahora mismo no es tan agresivo, ¿no? En teoría Pues la música la tenemos, eh Sí, sí, la música Es que le pega a uno y esto es manada No, no puedo entrar por aquí, eh Sí, mira, desde aquí Sí, cuatro, tres, verás Uy Que entro No sé que le están pegando A mí no me persiguen, eh Ah, todo el truco, tú Bueno, enséñame un poquito de qué va la cosa Bueno, estos son los nuevos dinosaurios que han metido Bueno, dinosaurios Son pavos, básicamente Supongo que los quitarán después cuando acabe el este Pero bueno, al matarlo Gracias Vamos, lo has metido por eso Sí, que viene, que viene por mí Y son durísimos de matar Pero Pero vamos a spawnear o no Que me gusta, me gusta Sí, sí, pero espera Eh, los pavos estos cuando los matan Te dan unos huesos Que son estos huesos que no tengo aquí Porque los he dejado en el smithy Te cuesta la vida matar Ahora los veremos que están por allí Eh, bueno, vamos a salir por aquí De momento no nos atacan Así que no pasa nada Aquí están Se llaman wishbone Wishbone Vale, ahí Eh, estos son los huesos, ¿vale? Wishbone Yo me pregunto ¿Por qué hay música de ataque si no los están atacando? No lo sé Estos son los parqueritas Necesitamos 60 huesos Para hacer uno de los nuevos cascos Esto importante, importantísimo Que no hemos calentado la cabeza que flipa Para que os salga esto Este blueprint Sale directamente en el smithy Pero tienes que hacer un smithy nuevo Si tienes un smithy Tú, ya personal Eh, por más que busques no va a estar Tienes que hacer un smithy nuevo Y entonces te sale esto, ¿vale? Ay, me lo hago rojo Marta, tú la carnotaura Madre mía La carnotaura india Igual que con esto Que aquí es donde se Aquí es donde se Invoca al todo, Rex Pero tiene que ser nuevo Tenéis que craftear una Una de estas de cocina nuevo Tienes que meter mil huesos Nosotros tenemos mil uno Porque Necesitamos mil huesos Para spawnear ¿Lo habéis spawneado ya? No A ver, a ver Spawnearlo No, un chaparro Espérate Que quiero enseñar mi gorro Hola Alguien le ha dado Alguien le ha dado Maldita sea Maldita sea Eh, que estoy entre sus piernas Que no puedo salir El Alex, tú Lo he invocado Me lo llevo Bueno, pues lo puedes invocar Y puedes tenerlo Durante 15 minutos ¿Vale? Que es lo que pone ahí Después de 15 minutos Pues ya se destamea Y no nos podemos montar Porque claro El Alex no es de la tribu Y tal O algo de eso Como que sí Solo que se ha vulnerado Pues eso Hay que darle Forzetame, ¿no? Y todo eso Basta, ahora es tuyo Ahora es tuyo, sí Le he dado enclaim Es que viene el pavo Vale, bueno Ahora lo vamos probando Hay un pavo loco Cuidado, cuidado Que lo quemas tú Bueno Después aparte de eso Aparte de eso Ha salido el gorrito este Que me lo voy a probar Tú, tú Los pavos, los pavos El pavo loco Es que mala muralla Me cago en ti No, no, no La muralla La han destrozado los pavos Madre mía tú ¿Pero qué haces? Un ejército de pavos Que se llama Que se llama Son casi Invencibles los bichos Estos, ¿eh? La marca Tú, 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 tú Te pegan, que te pegan Te lo estás cargando Te lo estás cargando Sí, sí, sí Los cargo todos O sea, son fuertes No, son los siguientes Los pavos asesinos Joder, pues ya ves Que me están dando Una tunda Mira, mira, mira Solo vienen a por mí Yo es que tengo el modo Tengo el modo Good puesto Cabrón Me ha dejado Vito el marrón ¿Sabes? Solo vienen a por mí Mira, mira, mira Mira, mira Ahí hay el Dodorex Y se los carga a nosotros Ni de coña Bueno, pues dentro Ahora Gracias por dejarme mirar dentro Dentro te dan hueso Dentro de cada uno Toma, Iván Cógelo Cógelo Después, el último ya Me toca, me toca Pero si ya no hay nada que matar Da igual Vale, ahora Vamos, Iván Que buenísimo Vámonos, Bratz Vámonos por ahí El lobo, tú El lobo ibérico Está ahí Desde hace Tres meses Hay un pavo aquí Hay un pavo que mira por mí Míralo ¿Dónde está mi lobo? Mi lobo El pavo que mira por mí ¿Dónde, dónde? Socorro ¿Es que ahora lo veo? ¿Al pavo? ¿Dónde está? Él muere Que estaba ahí en la casa Y mira por mí No le he hecho nada A ver, Iván Quiero ver una cosa ¿Qué quieres ver? El El Dodorex ¿Cuánto ¿Cuánta vida tiene? Tiene mucha Tiene 666.666 Estoy arriba Este también Y si hago así Tiene más Tiene un millón Un millón 300.000 ¿Te parece poco? Lo que no sé Cuánta vida le quitamos Por ejemplo Pégale A ver Se le quita la vida Muy rápido, eh A ver Dale más Se le quita Medianamente rápido, eh No es muy duro Ala, ala, ala Bueno, pues Pero podemos tirarnos ahí Pues 20 minutos Dándole, eh Vale Entonces Entonces no es tan rápido Quiero sentirme poderosa Bueno, después La mierda esta de la cabeza ¿Cómo se llama esto, tío? Te lo deja a la Marta Cabezón Voy, voy Voy, voy, voy Voy Desde forever Me cago en el forever, eh Eh, Marta Bueno, ya verás lo que te voy a hacer En la casa Te la voy a destruir entera Bueno, bueno Ya empezamos Marquitito, eh Que te reviento Un klein, tú Un klein Te voy a hacer un klein En la cabeza, tú A ver ¿Cómo se llamaba el gorro este, tío? ¿Alguien lo sabe? Eh... ¿Qué gorro? Chiftan Chiftan No sé No sé cómo se llama Tenía un nombre ¿Qué gorro? El Chiftan Hat Sí, tenía un nombre Esto así en plan Indio raro, tío Ah, sí Se llama así Ya, ya, bueno Pero no, no, no No me refiero a eso Me refiero al nombre real Ah, yo qué sé Ah, pues Gorro de pájaro loco No te jode No me jodas Gracias Que no, que eso tiene un nombre Eh, bueno Pues ya sabéis Que para Craftear el Dodorex Es un pavo Pero de dónde salen los putos pavos Para, para, para Que lo están moviendo Toda la cámara Están moviéndolo todo, tú Es que están saliendo más pavos Para invocar al Dodorex Necesitáis la cocina esta Y para invocar el gorro Para spawnear el gorro Necesitáis esto Y tiene que ser nuevo, ¿vale? Y ya Lo demás que tenemos Es la industria que han metido nueva Que, bueno, pues Ya Eso ya lo veremos En nuestra serie personal Que tampoco es tan difícil hacerlo Ajá Y ya está Poquita cosa más hay, ¿no? El Dodorex Que también puede elegir Pelearte contra él Si quieres Y que te ataque En vez de tamearlo Puedes pegarle Y entonces te ataca Lo probamos Correcto Lo Lo chulo Bueno, lo chulo Eh La putada de esto Nosotros que hemos dicho Pero, ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto? No sé qué Y es que tenéis que crear uno nuevo Esa es la La putadita Ajá, sí Pero bueno No pasa nada No cuesta No cuesta mucho Oye, oye, oye Oye ¿Pero qué estáis haciendo? Vamos a hacer la batalla final Sí, claro Venga, a espada No, a espada No, sacas tu tigre Oye, no sé Que muere Vamos a hacer la batalla Tú, pero Habría que spawnear otro No, spawnear este Ya está Que no lo matamos Si no, ¿eh? ¿Cómo? Que no lo matamos Y si lo hacemos nuevo No lo matas Que nos mata, ¿no? Básicamente Sí, sí O sea, no lo matas Vale, vamos a ver ¿Cuánta vida le quito yo con esto? No, no lo puede quitar Nada Es que darle Un claim, ¿no? Para quitarle algo Marta Un claim Un claim, verás Yo me alejo Marta Pero no ataca, ¿no? Espérate que voy a cerrar esa puerta Eh, sacad vuestros raptores de ahí Saca a Feli y el raptor Un claim A Feli, tú Feli Rodríguez Eh, pues es que pillemos Yo no sé si atacará ¿No? Un bicho, un claimeado O sea, cuando le da un claim No suelen atacar, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? No Otra que no Otra que no Otra que no Se ataca ¿Sí? ¿Ataca? No le dejo darse la vuelta No ataca, no ataca Que sí, que sí, que sí Que me ataca Que no, que no ataca Que sí, que sí Corre, 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 corre Corre, Alex, corre Vas a morir Que no se muere, que no se muere Ayudarme Ay, que Iván Que tienes puesto el comando ¿Qué comando? El que no te persigan los animales Ah, mejor No Mira por mí Ay, que sí Mira por mí Lo has destrozado todo, tú Ay, que mira por mí Ay Te mata el Rodorex Marta Que me ha roto la armadura Me cago en la puta Estos van con trampa Y viene a por mí solo el cabrón Ala, que ¡No, no, 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 no! No, 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 no Se me queman los huevos, se me queman los huevos No, míralo Tienes llamas en el curso No Ustaf, casi me lo mata, eh Esperate Yo no me acerco ahí, eh Que ya me ha jodido la armadura ¡Eh! Que no va al gut Que no, tío Que pone Infinite esta Voy a poner infinite Ahora, ahora si Que me lo mata, que me lo mata Dale infinite, dale infinite Iván no quería nuevo Iván no quería nuevo Que me quema Vale, vale, vale Madre mía, no ha destruido el cementerio Tío, y las tumbas Las tumbas, el cementerio Oye, ya está sangrando O eso va a morir nunca Un suelo de mentira 5.000 de vida Como vaya para las casas Mi casa no es apetecible No Mira ahí, mastica Marta, pero Tres de algo para luchar Yo no tengo nada Que mira por mi, me cago en la mar Tenéis los dos puestos en comando Y me cago en la mar Esto no se va a morir No, que no Hay que hacerle chat, kill Y lo mata A ver, quita Braster Dale, dale ya No me acerco No Tengo que ponerlo Cuidado, quitarse de medio Marta a ver si te mato el bicho Vale Vale Mira, mira como muere Dios Qué guapo, tío Eh, ¿dónde está? El inventario Cuanta carne, ¿no? Mira tú, madre mía Madre mía Y me da un hueso de eso No, eso es porque Braster Te había matado antes Turquies de estos Ah, vale, vale Eh, bueno La cabeza del Dodorex Yo creo que tampoco La tenía Bueno, tenía una Pero que la he conseguido ahora Antes, probando Es que era imposible matarlo ¿No en Halloween? Si en Halloween En Halloween ya ves tú Flipas, tío Pues bueno Chavales Yo creo que Dejamos el vídeo por aquí Más que nada Para no hacerlo muy largo Simplemente para enseñaros Pues todo eso que tenéis Ya sabéis que tenéis Pues los nuevos animales Que son los Eh, los bichos estos ¿Cómo se llaman? Los típicos, no, espera Los turquies Los turquies Turquies Y después con los huesos de turquies Se spawnea el Dodorex O el gorro este nuevo que ha salido Y ya está Así que nada, chavales Eso va a durar hasta el día Uno de diciembre Y bueno, pues aprovechar compañeros A ver si conseguís Necesitáis mil, ¿no? Son mil Sí, sí, son mil Mil para spawnear El Dodorex Para invocarlo O sea, mil huesos de turquies Y cada turquies A lo mejor te da uno o ninguno O sea, alucinas, ¿sabes? Necesitas mil quinientos turquies O más Mil quinientos o dos mil Para quince minutos Ya, ve, chavales Para quince minutos de dodo Venga Para quince minutos de dodo, ¿eh? Alucina, pero tantos compañeros Con este ánimo Creo que lo podemos dejar por aquí ¿No, Iván? Pues sí Así que nada, chavales Por eso lo queríamos enseñar aquí Porque era imposible Enseñároslo hoy En la otra serie Hoy Y veremos si lo conseguimos Yo no creo que lo consigamos Y además Que tampoco Me hace mucha ilusión Tener a dos o quince minutos Y estar trabajando Otro puto día, ¿sabes? También No, eh Estás hablando de un día Estamos hablando de precios Total, para quince minutos Y este suelo, tío Marta ¿Qué? Da igual No he tocado nada más, ¿eh, Iván? No me venga a salir Esto no es ni un mod ni nada, ¿vale? Es una actualización Como dice Ale Así que pues Nada, chavales Eso Que lo dejamos por aquí, compañeros Que esperemos que les haya gustado Y hasta la próxima Adiós Gracias